En el marco de las PASO 2015 le vamos a dar la bienvenida esta mañana a la primer precandidata consejera escolar del Frente Renovador Somos Maza, la señora Norma Carranza. Buenos días, tu tiempo en el aire. Adelante. Bueno, muchas gracias al canal por el espacio que nos cede. Como bien dijeron, mi nombre es Norma Carranza, soy profesora de Biología y soy precandidata a consejera escolar por el Frente Renovador. Nuestra lista está integrada por el precandidato a presidente, Sergio Maza, precandidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá y a nivel local, precandidato a intendente, Víctor Miguel, primer concejal Noelia Pavón, que se encuentra actualmente formando parte del Consejo Deliberante, así como también Mariano Bracho y Mariana Caporossi. Y me acompañan en el consejo escolar Karen Laiño, Bruno Fornari y Mónica Jauregui. Bien, bueno, sabemos que hay muchas cosas por hacer en educación. Es muy importante no olvidarse de todo lo que es infraestructura, que lo vamos a tener cuenta para que nuestros alumnos estén cómodos, estén bien, ya sea invierno o verano, para que no pasen ningún tipo de necesidad. Asimismo, como profesora de Biología, sabemos que, por ejemplo, las áreas del laboratorio necesitan muchísimos materiales porque es importantísimo para la materia, así como Biología, otras también, poder llevar a cabo distintas experiencias y faltan muchos materiales, ¿sí? Así como en las escuelas técnicas, materiales para poder llevar a cabo todo lo que es los talleres, bien, que están muy escasos. No tenemos que olvidarnos de esas cosas que también son importantes. A nivel proyectos educativos que tenemos en el Frente Renovador, esto va a abarcar a las escuelas primarias, secundarias y terciarias, a las universidades, y tenemos el programa de apoyo escolar, ¿sí? Que este programa... y educación, ¿sí? Se llama así, programa de apoyo escolar y educación, que abarca a escuelas primarias y secundarias y la finalidad es poder ayudar o estar cerca para poder abastecer, digamos, tanto con conocimientos como con contención a los distintos alumnos de nuestra ciudad, ¿sí? Sabemos que hoy por hoy la formación o la conformación de una familia no es la típica, la de antes, que hay distintos tipos de trastornos, por llamarlo así, tanto económicos como la vulnerabilidad social, distintos tipos de violencias, bullying en las escuelas, adicciones, ¿sí? Que desgraciadamente es la realidad que nos toca vivir hoy en día, no solo en salto, pero salto es lo que a nosotros nos preocupa y nos importa. Es por eso que desde el Frente Renovador tenemos el programa de apoyo escolar que más allá de poder ser una extensión para lo que es la formación del aprendizaje de nuestros alumnos, también queremos la contención, ¿sí? Porque sabemos que si un niño no es feliz, ya sea en su entorno o en el colegio, no va a tener las mismas posibilidades que otros que tienen la contención en su familia, ¿sí? Porque hay muchos chicos que al llegar a sus hogares no cuentan con ese apoyo, con la mamá o con el papá o con un adulto, ¿sí? Muchos de ellos se encuentran solos o cuidados por un hermano que quizás o muy seguramente no es mayor de edad, ¿sí? No tiene la capacidad de contenerlo. Por eso desde este proyecto nosotros lo que queremos es evitar el fracaso escolar. Cuando hablo de fracaso me refiero a que no abandonen la institución escolar, que puedan terminar sus estudios, obviamente, y asimismo vamos a exigir, digamos, la presencia del Estado frente a estas problemáticas en el caso que sean necesarios, ¿no? Frente a estas situaciones de riesgo. Cuando hablamos de apoyo escolar y educación, sabemos que la educación no es simplemente la escolaridad, el concurrir a clase. No. La educación es amplia, ¿sí? Entonces, como sabemos que hay muchos chicos que están fuera del sistema educativo, tenemos que hacer mucho hincapié en ellos, ¿sí? Queremos contenerlos, como dije anteriormente. ¿Cómo se hace? Mediante talleres. Entonces, vamos a utilizar distintas herramientas pedagógicas, obviamente, y poder lograr un interés o un capital cultural en estos adolescentes o niños para poder reinsertarlos nuevamente en lo que es la educación formal. Bien. Asimismo, bueno, como dije, no sé si lo dije en esta ocasión, pero lo voy a repetir, no queremos chicos en la calle, ¿sí? Queremos chicos felices, contenidos y con un futuro, ¿sí? Queremos que tengan un futuro en salto. Por eso también tenemos las extensiones universitarias, que tiene dos ejes, ¿sí? Esta propuesta. La primera es a corto plazo. Vamos a hacer convenios con empresas de transporte para que nuestros adolescentes, ¿sí? Que hayan terminado sus estudios secundarios puedan tener un subsidio en lo que es pasajes para poder viajar a distintas ciudades, ya sea Rosario, Junín, Pergamino, La Plata, etc. Y a mediano plazo lo que queremos es, cuando hablamos de extensiones universitarias, queremos extensiones universitarias públicas, ¿sí? Que los chicos no tengan que irse de salto, que puedan tener la opción, que ellos puedan elegir quedarse en salto. ¿Por qué? Porque de este modo vamos a fomentar en estos futuros profesionales un arraigo con su familia, con sus raíces, con sus amigos, ¿sí? Asimismo vamos a fomentar lo que es el trabajo y la economía en salto. ¿Bien? Sabemos que es muy difícil, lo hablo con conocimientos de causa, que un niño o un hijo se vaya a estudiar afuera, ¿sí? Es una casa más, es un gasto más y no todos los padres lo pueden hacer. Entonces, por eso fomentamos la participación de los chicos en nuestra ciudad, ¿sí? Que se queden con nosotros y que puedan tener un futuro. ¿Bien? Asimismo también tenemos un programa que se llama, ya les digo, aquí lo tenemos, vamos a hacer un edificio de contención temporal. Esto es para adultos y para niños también o adolescentes. Esto va a albergar a personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o situaciones de catástrofe. ¿Por qué? Porque últimamente hemos tenido un hecho reciente, desgraciadamente, en nuestra ciudad, que fue un incendio que se produjo en una casa. Entonces, no queremos estar desprevenidos frente a estos casos. Queremos poder abastecer a todos los ciudadanos de los distintos niveles y de los distintos estratos sociales de la ciudad, ¿sí? En estos casos de catástrofe que pueden ser inundaciones, incendios, puede ser también, desgraciadamente, la tan común hoy en día violencia de género, ¿sí? Que sufren tanto hombres como mujeres y los niños, por sobre todas las cosas, frente a todas estas catástrofes o estos abusos, por así decirlo, que ellos tengan un lugar, ¿sí? Un edificio temporal de contención para que no se encuentren solos y sepan que pueden contar con alguien y obviamente va a haber equipos especializados para ello. Asimismo, también vamos a promover, disculpen que estoy leyendo, todo lo que es fuentes de trabajo, ¿sí? Para que estas personas que se encuentran vulnerables frente a la sociedad se puedan independizar, por así decirlo, y puedan nuevamente reinsertarse en la sociedad. Por eso la idea es poder, por ejemplo, fomentar lo que es talleres de costura, que Susana está reenganchada con ese tema, que es una de nuestras precandidatas a concejal, de uno de los barrios de la ciudad, para que se puedan hacer talleres de costura y distintos tipos de manualidades o reciclajes que les dé una salida laboral a estas personas para que puedan valerse por sus propios medios y no ser víctimas de ningún otro tipo de abuso, ¿sí? Entonces, les vuelvo a repetir, soy del Frente Renovador, la lista es Corrientes Renovadora, la lista 138B, que la encabeza Víctor Miguel y Noelia Pavón. Contamos con su apoyo en estas pasos. Gracias. ¡Suscríbete al canal!